Hola chicos, buenos días y bienvenidos a TechFest. Hoy ha venido a darnos una charla sobre NLP for Small Data María José, que es lingüista computacional, así que aquí te dejo. Hola, ¿qué tal? Bueno, como nos acaba de decir nuestra presentadora, yo soy lingüista computacional, pero realmente lo que estudié fue filología hispánica. Y supongo que después de deciros eso, la primera pregunta que os surge es qué hace una filóloga como yo en un sitio como este. La idea, lo que quiero conseguir es que cuando lleguemos al final de la charla os quedéis un poco con la idea de qué podemos aportar las humanidades al procesamiento de datos. En este caso, bueno, más centrado al procesamiento de Small Data, porque al fin y al cabo la filología lo que estudia es el lenguaje humano y lo que estamos tratando de procesar es eso, el lenguaje humano. Me vais a tener que perdonar, pero yo tengo un trancazo horrible, así que me vais a tener que parar a beber agua, a sonarme y me va a ser súper recurrente. Verdad que lo siento mucho. Bueno, como os decía, lo que estamos tratando de procesar es el lenguaje humano y con ese procesamiento convivimos en muchísimos procesos. Os pongo algunos ejemplos. La traducción automática, el análisis automático de opiniones, la anonimización, que se ha puesto últimamente tan de moda con todo el rollo de la Ley General de Protección de Datos, la analítica de tweets a tiempo real con la idea de detectar problemas, la gestión de ataques de reputación en redes sociales y, pues yo que sé, cosas tan aparentemente random como esta. No sé si recordáis que creo que fue en noviembre del año pasado o así, hubo un problema en Gatwitz con unos drones que nadie sabía de dónde salían y generaron un conflicto bastante importante. Parece que el mejor anuncio que podemos poner al lado de esa noticia no es un curso oficial para pilotos de drones. Y esto es algo que se hubiera resuelto de una manera bastante sencilla con un algoritmo que comprobase que, bueno, una noticia negativa, con una polaridad negativa sobre drones, pues no necesita al lado un anuncio que los pone muy bien. Pero que el procesamiento del lenguaje natural sea una disciplina muy funcional y que se aplique a muchísimos ámbitos no quiere decir que sea una disciplina sencilla. Es más, yo creo que es una disciplina muy compleja. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando procesar es el lenguaje humano y el lenguaje humano es la máxima expresión de la inteligencia humana, es la arquitectura de la manera en la que pensamos, cómo funciona al fin y al cabo nuestro cerebro. Y diréis, pero ¿cómo va a ser complicado si yo lo uso a diario? Si es la manera que tengo de comunicarme. Algunos casos de que no es tan sencillo, ¿vale? El caso más obvio, el que se suele usar siempre, son los casos de ambigüedad. Primera frase. ¿Tenemos alguna manera de saber si lo que es de segunda mano son los libros, son los muebles o son las dos cosas? La segunda. ¿Tenemos alguna manera de saber si Juan ha adoptado un perro? ¿Nos cae tan bien Juan que lo llamamos perro? ¿O nos cae tan mal Juan que lo llamamos perro? La última. Esto no parece tan clara, pero si nos fijamos en las dos primeras estructuras, aceite de oliva y aceite de palma, vemos que parece que la estructura sustantivo, preposición de sustantivo, nos dice lo que tienes a la derecha, parece que es el material de lo que tienes a la izquierda. Así que, oliva es el material que forma aceite, palma es el material que forma también aceite y, bueno, no. Nuestra cabeza es capaz de darse cuenta de que en el tercer caso estamos hablando del destinatario del aceite siendo exactamente la misma estructura. Y eso no parece tan sencillo, ¿verdad? Otro caso. En casa nos gusta comer cocido. Primera pregunta. ¿A quién nos gusta comer cocido? Segunda pregunta. ¿Esa frase quiere decir que cuando estamos en casa nos gusta comer cocido y si vamos a un restaurante ya no? ¿O lo que quiere decir es que a mí y a las personas que viven conmigo, probablemente a mi familia, nos gusta comer cocido? ¿Por qué decimos un lugar cuando queremos referirnos a unos otros? ¿Cómo podemos formalizar eso? Otro caso. Esto es una noticia del país, ¿vale? Os leo lo que está en azul. Dice, es decir, Carmena y Colau, a sabiendas, están facilitándoles a esas mafias sus actividades y encima con la conciencia satisfecha. En la idea de ayudar a los pobres inmigrantes, las enriquecen. ¿Es el as? ¿Tenemos manera de saber si se refiere a las mafias o si se refiere a Carmena y a Colau, que no sea confiando un poco en lo que hemos votado? De nuevo estamos ante un problema que no parece tan sencillo de resolver, ¿no? Lo que decía, el procesamiento del lenguaje natural es complejo y es complejo porque el lenguaje humano es un sistema muy, muy, muy complejo. En ese intento de formalizar ese engranaje de la arquitectura del pensamiento humano, el lenguaje, la gramática y también el procesamiento del lenguaje natural ha ido diseñando una arquitectura, una serie de ladrillos que van configurando la estructura del lenguaje humano. ¿Cuál es el primer ladrillo? ¿Cuál es el primer engranaje? Pues que simplemente la lengua se realiza en sonidos de los que podemos hacer un inventario y esos sonidos parece que son funcionales, parece que se distribuyen en base a ciertas normas, que es lo que la gramática llama fonética y fonología. El siguiente ladrillo, pues si combina... Parece que lo más obvio es pensar cómo podemos combinar esos sonidos y parece que esos sonidos se combinan formando palabras y parece que esas palabras no se forman de una manera aleatoria, que existen ciertas reglas para explicar cómo se forman las palabras, que es lo que en el cole y en el instituto nos dijeron que se llamaba morfología. Además, a esas palabras se le asume cierto significado o ciertos significados y ahí suele haber un problema. Y es lo que nos dijeron que es el léxico. El siguiente paso parece muy sencillo, ¿no? Si ya hemos visto cómo se combinan los sonidos para formar palabras, ahora necesitamos algo que nos explique cómo se combinan las palabras entre sí, que es lo que también en el instituto nos dijeron que se llamaba sintaxis. ¿Qué es eso? La disciplina que estudia, cómo se combinan o cómo no se combinan las palabras. En los años 50, más o menos, el primer generativismo de la mano de la filosofía racionalista creó una cosa que se llamaba modelos transformacionales basados en reglas. Que nos decían algo así como que la mente humana tiene en su cabeza una base de datos a la que llamaremos y llamaron lexicón, que tiene todas las palabras de mi léxico y a la vez en la cabeza también tiene una serie de reglas que me explican cómo podemos combinar o no combinar los elementos de esa base de datos. Y eso, en los años 50, el primer generativismo dice, pues parece que ya está, ya he terminado mi estructura, parece que ya sé cómo funciona mi cabeza. Tengo unos sonidos que se combinan en palabras y tengo unas reglas que me explican cómo se combinan las palabras. Parece que todo funciona bien. Y a cada estructura se le asocia un significado. Vale, si a cada estructura se le asocia un significado, ¿cómo es posible que yo pueda tener casos como este? La frase de arriba, me gusta mucho el cuadro de Juan, una frase muy, muy, muy sencilla. No tenemos manera de saber si Juan es el dueño del cuadro, si Juan ha pintado el cuadro o si Juan es la persona que aparece pintada en el cuadro. Y entonces, pues como que la teoría de que ya habíamos terminado la pirámide se nos cae. Parece que necesitamos algo más que explique este tipo de casos. Ese algo más que necesitamos es lo que se llama semántica. Y de todas las teorías semánticas que se han ido dando y que se darán a lo largo de la gramática, me gustaría destacar, por algo que veremos después, una cosa que se llama semántica generativa, que lo que nos dice es que en realidad cada palabra se define en base a una serie de rasgos. De manera que en el ejemplo anterior, si volvemos, en la primera interpretación lo que pasa es que en la palabra Juan se está saturando el rasgo de Juan poseedor del cuadro. Mientras que en la segunda frase no se satura el rasgo de Juan poseedor y lo que se satura es el rasgo de Juan como pintor, por decirlo así. Y ahora pues ya sí que sí, ¿no? Ya tenemos toda una capa abstracta por encima que nos explica las ambigüedades estructurales y las ambigüedades semánticas. Parece que hemos terminado de construir ese engranaje mental que conforma el lenguaje humano. Pero luego resulta que también tenemos casos como este. Cualquier hispanohablante, y si no que levante la mano, aceptará que podemos formar la frase con un sujeto, un verbo atributivo que puede ser ser o estar y un adjetivo. De manera que yo puedo formar tanto la frase Juan es gordo como la frase Juan está gordo. Pero resulta también que nos resulta mucho más natural decir que Christian Bale está gordo en vez de es gordo y también nos resulta más natural decir que Paquita Salas es gorda y no que está gorda. Y tiene que haber algún tipo de explicación para esto. Y resulta que no nos lo da la semántica, ni nos lo da la sintaxis, ni tampoco nos lo va a dar ni la morfología ni la fonética. Necesitamos algo más. Y es que para entender bien el lenguaje resulta que tenemos que partir de nuestro conocimiento del mundo. Y en nuestro conocimiento del mundo está que Christian Bale cambia más de peso que de director de película y que nunca hemos conocido al personaje de Paquita Salas delgada y como la serie sigue así, tampoco lo vamos a ver. Así que necesitamos un engranaje más, un ladrillo más en nuestra estructura lingüística, lo que la gramática llamó pragmática y no es más que el estudio de la lengua en su contexto, en su uso. De una manera paralela, el procesamiento del lenguaje natural también ha ido evolucionando, también han ido evolucionando los recursos y las herramientas y también han ido tratando de resolver toda esa complejidad lingüística de la que hemos ido hablando hasta ahora. Podemos situar el inicio del procesamiento del lenguaje natural con el famoso test de Turing en los años 50, que lo que nos dice es algo así como que si una máquina es capaz de conversar con un ser humano el lenguaje natural a un nivel de rendimiento alto, deberíamos considerarla una máquina inteligente. La época del test de Turing es la época del racionalismo. Perdón. En la época del racionalismo, que no nace en los 50, nace antes, nace con Descartes, situamos la fuente del conocimiento humano en la razón. Y de esa manera entendemos que hay ideas que son innatas al ser humano. El yo es una idea innata al ser humano, la perfección, la causalidad. Y lo que aquí nos interesa es que también consideramos como innato al ser humano todos los mecanismos necesarios para generar lenguaje, que es lo que Chomsky, que es este señor que hay aquí detrás, llamó la gramática universal. Es, por primera vez, lo que se defiende es que la estructura sintáctica se puede modelar en base a una serie de reglas mecanizadas. Es la época de los primeros modelos de reglas y es la época de los parcels. Y os recuerdo que estamos en los años 50 y que seguro que esto está sonando súper viejuno. Pero las reglas se siguen usando, siguen funcionando y en muchísimos casos funcionan bastante bien. Os pongo algunos ejemplos. Esto es un trocito de NLTK, una librería de Python que se usa para procesamiento del lenguaje natural. Y son un chorro de reglas que lo único que consiguen es quitar el morfema a una palabra y quedarnos solo con su lema. Otro caso. Dale los Flow, Luis, Watson y todas estas interfaces que se están usando ahora mismo tanto para hacer bots. En las que simplemente definimos una serie de intents con una serie de intents, que son intenciones, con una serie de valores y una serie de entidades con las que queremos conseguir una respuesta. Y todo ello basado en reglas. Otro ejemplo. Esto es Token Regex, que es del Core LP de Stanford y es simplemente una regla con la que se pretende extraer fechas de nacimiento. Una regla muy sencilla, pero una regla que funciona. Al fin y al cabo funciona. Y también nos sirve, una cosa interesante, es que no solo detecta la fecha de nacimiento, sino también detecta la persona a la que se le asocia esa fecha de nacimiento. Así que no solo detectamos entidades, sino que también definimos relaciones entre ellas. Esta es solo una regla, pero si tenemos, no sé, miles, pues parece que podemos hacer un extractor de información, en principio, bastante potente. Así que parece que la idea del racionalismo no era mala. Parece que las reglas funcionan, que se pueden hacer cosas con ellas. Pero, como hemos visto antes, las reglas tienen problemas. No nos resuelven ambigüedades, como la ambigüedad semántica que hemos visto antes. Y no son capaces de deducir información contextual o información de uso, que es lo que antes hemos llamado pragmática. Y sobre todo tienen un problema, y es que necesitan mantenerse. Porque la lengua evoluciona, descarta uso, añade otro, y si no lo mantenemos, pues nuestro sistema acaba quedando viejuno. Un ejemplo. Nos ponemos a hacer un parser, basado en reglas, una gramática de castellano. Y hace, no sé, cinco años, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Y nos planteamos qué hacer con la palabra puto. Y decimos, pues puto tiene dos usos. Uso sustantivo, cuando digo que Juan es un puto, y uso adjetival, cuando digo puta mierda o puta almohada que dura esta, ¿no? Vale. No sé cuántos de aquí seréis usuarios de Twitter, pero muy probablemente os suene muy natural decir me puto encanta, o te lo puto juro, o a mí me suena... es que a mí me suena bien. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra puto ha ampliado su paradigma categorial y ahora también funciona como adverbio. ¿Qué haría nuestro parser programado hace cinco años? Cuando realmente la lengua cambia en cinco años, de verdad, hace falta tan poco tiempo, pues parece que sí, el parser petaría, petaría muchísimo, ante un teloputo juro que nos suena súper normal, ¿no? Vale. Para enfrentarse a esos problemas que tenían los sistemas de reglas y también con mejora en la calidad de la CPU y con un acceso muchísimo más grande a los datos, con la llegada a Internet, de los 90, pues llega el machine learning. Llega también con un cambio de perspectiva teórica frente al racionalismo, que situaba la idea del conocimiento más bueno en la razón y que nos decía que existe un artefacto mental inherente al ser humano en el que reside la gramática, lo que llega es el empirismo, que nos dice que la fuente de conocimiento no está dentro, está fuera, está en la experiencia que tienes de la realidad. Así que vas a tener que aprender de tus datos. Ya no me vale que creas que son propios, sino que tienes que aprender de datos que están fuera. Y la única manera de aprender de ellos es con métodos estadísticos. ¿Qué pasa? Que nuestro objeto de estudio son palabras, palabras, o enegramas, o morfemas, o estructuras sintácticas, pero no son números. Y lo único que entiende un ordenador es un número. Hasta ahora. Así que lo que necesitamos son las llamadas características, que no son más que medidas de algo relevante, que caracteriza un elemento y que nos sirve para alimentar nuestro sistema. Las características, al final, ¿cuál es el problema? Que las tenemos que acabar definiendo nosotros. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Esto es back of words, que es simplemente un... Cada palabra se presenta como número y no existen relaciones entre ellas. Parece muy sencillo, muy tonto, pero este ejemplo nos permitiría diferenciar siguiendo el primer parámetro del vector y el último, que en los dos primeros casos estamos ante un saludo y en el último ante una despedida. ¿Qué pasa? Lo que os decía, que esas características las tenemos que acabar construyendo nosotros. Para traer información compleja, al final tenemos que trabajar en un montón de características para poder acabar entrenando nuestro sistema estadístico. Y eso acaba resultando un sistema muy poco mantenible y que se suele acotar a un dominio muy concreto y que muy probablemente pecará de sobreajuste y así que acabará siendo un poquito costoso. Ay, perdón. No obstante, el Magic Learning ha supuesto un buen punto de partida y funciona bien en casos donde tenemos mucho texto con el que entrenar, muy bien etiquetado, o en casos donde tenemos textos con una estructura muy marcada y que nos ayuda mucho a que nuestras características funcionen. Y ahora necesito parar a sonarme. Voy a dejar de respirar y va a ser peor. He visto quién ha empezado. Y luego hablaré seriamente con ella. Bueno, lo que os decía, fue un buen punto de partida y lo sigue siendo y sigue funcionando bien en muchos contextos. Y lo fue para la llegada en 2010 del boom del Deep Learning con aún más datos con los que trabajar y con CPUs aún mejores. Nuestras redes neuronales ahora empiezan a tener más capas y se produce un cambio sustancial. Y es que ya no soy yo quien define las características, sino que es mi red neuronal la que las aprende y la que las deduce y que es capaz de generar características para cada una de las palabras de mi texto. Y las aprende tan bien que a veces aprende cosas que un humano nunca hubiese definido. Un ejemplo de una cosa que nos pasó el otro día. Un colega estaba haciendo un trabajo para hacer un clasificador automático de textos y aquí tenemos la representación, se ve un poco raro, pero bueno, una representación tridimensional de unos embeddings de 300 dimensiones en las que de pronto, no sabemos muy bien por qué, la palabra Dios y algunas aparentemente relacionadas como esposa, marido, familia, creo que también, o algunas así, se separaban muchísimo de las demás. Y se ve que debe haber alguna característica que las separa, pero no sabemos muy bien cuáles. Lo que os decía, esas características que nuestra red neuronal aprende son los famosísimos embeddings, que son un espacio vectorial en el que entran en relación geometría y significado, que se pueden extraer con métodos que seguro que conocéis, como Word2Vec, FastTech, Globe y demás. Son simplemente vectores que representan palabras que contienen sus rasgos, que la red neuronal deduce. De esa manera, cuando tengamos vectores similares, probablemente lo que tengamos ahí son palabras que nosotros identificamos como similares. Esto, no sé si os recordará a la semántica generativa que os estaba comentando antes y que os decía que define cada palabra en base a sus rasgos, que satura o no. En el ejemplo que veíamos antes de Juan, lo que pasa es que la semántica generativa define los rasgos de manera explícita y la red neuronal los deduce, los aprende y no tenemos manera de controlarlos. De esa forma, con los embeddings podemos hacer álgebra de palabra. Y, por ejemplo, si tenemos el vector de la palabra actor y le quitamos su rasgo de hombre o de masculinidad, por decirlo así, el rasgo masculino o de género masculino, nos quedaría algo así como un ser actuante. Y si a ese ser actuante le sumamos el rasgo de femenino o de mujer, pues probablemente obtengamos el vector de actriz. Y todo parece que va muy bien, pero hay un problema, y es que la relación entre vector y palabra es biyeccional, es uno-uno. A un vector tenemos una palabra. Pero todos sabemos que tenemos palabras que tienen significados diferentes en función del contexto. Para esto llega Elmo, que lo que hace es que define los embeddings, para él ya los embeddings ya no son fijos, no son un embedding una palabra, sino que se definen en función del contexto. Así, por ejemplo, para la palabra animio, que puede significar en función del contexto algo como que no es muy importante, como que es pequeño, y también puede significar algo muy grande, tendremos dos vectores. Uno para el contexto en el que funciona como algo negativo, y otro para el contexto en el que funciona como algo positivo. Y parece que se han resuelto todos los problemas que teníamos, ¿no? Se ha resuelto la ambigüedad, se ha resuelto todo. Parece que el lead learning lo resuelve todo hasta que caemos en la cuenta en que para que esto funcione necesitamos un montón de datos, necesitamos muchísimos datos y que sean datos de calidad. Y es verdad que en Internet hay un montón de corpus con los que se pueden hacer un montón de cosas y podemos obtener muy buenos resultados si queremos hacer un clasificador de noticias o si lo que queremos hacer es un recomendador de peli. Pero, ¿qué pasa cuando trabajas en una empresa que procesa lenguaje natural y te llega un cliente y te dice no, no, no? Yo lo que quiero es que trabajes con los datos que están en mi base de datos, que son pocos, y pues tampoco me voy a molestar en etiquetártelo del todo bien porque, bueno, porque me cuesta pasta y no estoy para eso. Pues yo os puedo contar la experiencia que tuvimos con una telco que lo que pretendía era optimizar su call center detectando automáticamente la causa que había desencadenado la llamada. El proceso era una cosa más o menos así. Se producía, el cliente llamaba al agente, el agente apuntaba o no algo parecido a la causa de la llamada y algo parecido puede ser un dos y algo parecido puede ser un montón de falda de ortografía o algo parecido puede ser un código interno de la empresa que vete tú a saber luego qué es. Y entonces nosotros teníamos que sacar cuál era la causa de la llamada. Vale, todo esto, el contexto era algo así, teníamos una antología enorme, los datos, lo que os digo, estaban sucios, eran pocos, eran súper ruidosos y, bueno, pues eso pasó. Eso fue el primer día. Y, bueno, luego dijimos hay que hacer algo porque estos diez días habrá que hacer y dijimos, bueno, parece que con que con una red neuronal, con los datos que tenemos, seguramente podemos obtener una clasificación una clasificación gruesa y seguro que acaba diferenciando entre qué llamada habían entrado porque era una llamada de soporte y qué llamada habían entrado porque tenía un problema con la facturación. Pero es que después de eso te cogías la antología y decía, ¿ves cuántos tipos de soporte hay? ¡Cien! ¡Estupendo! El DIP de RIM llegaba a hacer una clasificación gruesa bastante buena, pero no llegaba a la precisión que necesitábamos con la antología que teníamos. ¿Qué hicimos? Pues diseñamos un modelo lingüístico que usaba las especificaciones sintácticas y las especificaciones semánticas propias del texto que nos habían facilitado y que podíamos estudiar con la idea de que el modelo lingüístico lo que hiciera fuera bien validar la salida de la red neuronal, bien precisarla o bien modificarla. Bien decir, te has equivocado, tengo razón yo. Pensad, por ejemplo, en un coche autónomo, ¿vale? Que yo entreno con muchísimo dato y parece que funciona bastante bien. Pero aparte de eso, yo quiero que cuando mi coche autónomo llegue a un semáforo en rojo, se pare. Y quiero que se pare siempre, por mucho que haya entrenado con datos de gente que a veces se salta los semáforos en rojo. Porque eso pasa. Eso es lo que haría nuestro modelo lingüístico, decirle, no, en este caso concreto, voy a ganar yo, por decirlo así. La lingüística en este tipo de sistemas híbridos funciona entonces como una capa de perfeccionamiento de la red neuronal cuando los datos son eso, es small data, cuando o son muy poquitos o a lo mejor son un poco mejores pero la calidad es muy mala. ¿Vale? Un ejemplo. Pensad que esta es la entrada que tenemos, ¿vale? estoy observando la muerte de una estrella y mi red neuronal dice, tiene pinta de que es un texto sobre astronomía y modelo lingüístico le dice, ok, te lo valido, tienes razón. siguiente caso, los planetas se mueven en círculos dentro de otros círculos. Mi red neuronal me vuelve a decir, como es un poquito laxa, como no ha conseguido precisar, me dice, parece que es un texto de astronomía y bueno, pues no le podemos quitar la razón pero en nuestro modelo lingüístico nos diría, te lo preciso un poquito y te digo que es astronomía antigua. Pero, ¿qué pasa si lo que le decimos a la red neuronal es esto? Pues eso pasa. Que como nunca se había enfrentado a esa entidad, como nunca la había reconocido como una entidad ajena a la astronomía y muy cercana a otra cosa, me seguirá diciendo que mi red neuronal, que mi texto, perdón, es de astronomía y mi modelo lingüístico primero se ofenderá muchísimo, como es obvio, y luego intentará corregirlo y decirle que no, que se equivoca. Así planteado, parece que un modelo híbrido que combine red neuronal con modelos lingüísticos tiene un alcance amplísimo, o sea, podemos precisar hasta unos niveles que parece que son infinitos, pero que no se nos olvide que teníamos diez días y que en todos los proyectos siempre hay un tiempo y que no se nos olvide tampoco que cuanto más cerca estamos de la precisión más nos cuesta avanzar. Lo único que queríamos resaltar con esto es que parece que la relación de learning lingüística en contextos donde los datos que tenemos no son lo suficientemente grandes como para hacer una red neuronal que sea precisa pueden funcionar bastante bien y parece que funcionan bastante bien. Siguiendo un poquito la línea temporal que hemos querido seguir durante toda la presentación, la siguiente pregunta sería decir bueno, ¿y ahora qué más? ¿Por dónde seguimos? Ya hemos hablado de los sistemas de reglas, ya hemos hablado del machine learning, del deep learning, de cómo combinar el deep learning con sistemas de reglas cuando los datos que tenemos no son todos los buenos que nos gustarían. Lo siguiente, pues una línea bastante prometedora en ese sentido es el el transfer learning que no sé si lo conocéis. Lo que intenta hacer el transfer learning es yo primero entreno de una manera no supervisada con mi red para que aprenda con muchísimos datos, imaginaros, con toda la Wikipedia de inglés, yo entreno mi red y al final consigo que sepa inglés y con esa matriz la reentreno con mis poquitos datos que necesito para mi proyecto concreto y ahora de manera supervisada con mi objetivo concreto, pero parto de una red que ya ha sido entrenada. De esta forma ya no necesito tener datos tan grandes para generar una salida de calidad. En ese sentido está trabajando Google con BERT que salió solo para inglés y hace muy poquito si no me equivoco en noviembre desde el año pasado y es como esa primera parte del transfer learning. Te da esa red que ya sabe inglés de manera que tú ya no necesitas tener muchos datos ni que tus datos tengan un inglés perfecto ni que cubra un espectro de dominio de la lengua tan amplio como todo el inglés porque eso ya lo tiene. ¿Y qué estamos haciendo nosotros pensando en esto? Pues estamos pensando y en ello estamos cómo podemos integrar todo esto del transfer learning con el conocimiento lingüístico que ya tenemos. Por si os interesa, luego a las 5 en el track 4 hay una charla sobre esto y podéis seguir avanzando por ahí. Y por mí nada más. Hola, vale. Ahora hay una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Buenas. Primero, gracias por la charla. Muy interesante. Te quería preguntar, has dicho varias veces que se ha hablado de modelo lingüístico pero si podrías precisar qué es exactamente un modelo lingüístico. ¿Es un sistema de reglas? Es un sistema en base en un sistema de reglas que por detrás por decirlo así parte de muchísimo conocimiento semántico. No sé si eso te aclara algo. Más o menos, ¿no? O sea, ¿podrías hacer un ejemplo? O sea, ¿cómo se construye? O sea, o te pones a mirar tú el texto, lo que ha pasado y te puedes acorregir cosas a manilla o...? No. Un modelo lingüístico parte, o sea, es un sistema... Si estamos haciendo un modelo lingüístico con un objetivo muy concreto, necesitaremos que parta de algunos pilares. Algunos pilares tipo un parser que desambigüe bien cierta estructura sintáctica, una capa semántica que solucione los problemas semánticos que no me va a solucionar mi parser sintáctico y por encima de todo eso, con esa desambiguación, una serie de reglas enfocadas al dominio con el que estoy trabajando. Vale, vale. No sé si así mejor. Sí, sí, mucho más. Podrías simplemente, ya te dejo, ¿hay alguna librería o algo que se pueda usar para hacer ese tipo de cosas? Nosotros la hacemos, pero... Libre. Gracias. ¿Alguien más? Buenas. Hola. Enhorabuena por la charla. Está muy entretenida. Tema idiomas. Con el tema de distintos idiomas, ¿cómo afecta, por ejemplo, el castellano? Yo supongo que será bastante más complejo de analizar. ¿Que el inglés? Sí. Y supongo que casi todos los trabajos que haréis en España serán en castellano. Entonces, ¿cómo se afecta el cambio de lenguaje para hacer cosas? Con este tipo de perspectivas, cada cambio de lengua requiere que esas piezas que le estaba diciendo a él, semánticas, sintácticas y contextuales, se reescriban. Cada lengua tiene algunas que tiene sus características concretas. es verdad que hay familias de lengua y que un parcer, por decirlo así, para el italiano y para el castellano compartirá ciertas cosas y si te pones a hacer un parcer de indie, te va a costar un poquito más partir de ahí. Pero, al final, cada lengua tiene sus características y no se puede generalizar. No se pueden hacer motores sin pensar el... sin diferenciar lengua desde esa perspectiva. ¿Había una por ahí antes? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, como ya has dicho, evidentemente hay una carga cultural, familiar, política en el lenguaje que utilizamos. Es decir, evidentemente ni siquiera mi español tiene que ver absolutamente nada con el colombiano, por ejemplo, porque ni siquiera mi español de Madrid tiene que ver nada con el extremeño e incluso a lo mejor no tiene nada que ver con el de Fuenlabrada, por ejemplo. Entonces, ¿cómo de factible crees que es un parcer o un sintetizador de lenguaje natural universal? ¿Universal? Universal. ¿Pero universal del castellano o universal de toda la... Bueno, empecemos con el castellano. Ojo, pues... Por favor, pedimos que os quedéis sentados mientras acaben las preguntas. Gracias. Pues, es una pregunta súper complicada. La sintaxis del castellano nos es común a todos, aunque te pueda parecer que no. así que, si estamos hablando de un motor que solo es ambigüe estructura, la sintaxis que está en tu cabeza, la que está en la mía que no soy Madrid y la que está en la de un colombiano es exactamente la misma. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias suelen ser semánticas y pragmáticas. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con diferentes capas que las vayan resolviendo. La posibilidad de hacer uno universal, pues supongo que pasaría por contemplar todos los casos y que se aturen unos y otros no. Sí. Sí, sí, sí. Me parece factible. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, pues entonces podemos dar por concluida la charla. Muchas gracias, María José. Gracias. Gracias. Gracias.